Este amor tan fatal Que atenaza mi mente Esta fiebre de ti Estas ansias vehementes Este calor de infierno Que me abraza la frente Perdonándote todo Tu pasado y presente Pero no puede ser No, ir hacia ti sería Dejar en el camino de mi vida Los restos de mi uniría Arráncame, Dios mío Esta idea tan morabosa De desearla siempre Sobre todas las cosas No, pero no puede ser No, ir hacia ti sería Dejar en el camino de mi vida Los restos de mi uniría Arráncame, Dios mío En el camino de mi oeste Esta idea maravosa De desearla siempre Siempre Sobre todas las cosas Arráncame, Dios mío Arráncame, Dios mío Arráncame, Dios mío